Bien, leo por aquí lo que algunos me comentáis, como por ejemplo, que una vez más Briatore ha hablado bien de Colapinto. Después de su recriminación en Brasil, cambió de opinión, ya sabéis cómo va la historia y ahora tiene que ser elogios. Todo eso es una historia muy clara y como dice Zappa, eso es que las negociaciones van viento en popa. Ah, por cierto, hablando de quién sería el perjudicado en caso de que Briatore finalmente se salga con la suya y le pueda ofrecer un contrato a Colapinto en Alpine. También Jack Duhan ha dicho que pretende solicitar el dorsal número 7, que hasta la última vez que se utilizó lo llevaba Kimi Raikkonen, como su dorsal propio para el próximo año cuando en teoría debe debutar con el equipo Alpine en el Mundial de Fórmula 1. El dorsal 7 es el que quiere elegir Jack Duhan como propio para su debut en la Fórmula 1. Pero ya sabéis que hay una historia dando vueltas sobre esa posible llegada de Colapinto a Alpine y que en el contrato de Duhan podrían existir varias cláusulas, una de ellas evidentemente de rendimiento y que estaría marcada de forma concisa en cinco primeros grandes premios. Hemos hablado aquí ya hace un tiempo que esa sería una de las grandes incógnitas sobre qué puede suceder el próximo año con Duhan. Franco Colapinto, un Colapinto que hoy ha tenido una vez más la ayuda indispensable de toda esta gente. Son los mecánicos que han reconstruido durante toda la noche el monoplaza del piloto argentino para que pudiera estar hoy en pit lane saliendo desde ese lugar y intentar hacer lo mejor posible que es lo que ha luchado. Buscar la fórmula de llegar lo más arriba y se ha quedado cerca de la zona de puntos. El propio James Wolfe ha dicho que si no hubieran tenido algún que otro problema en pista con Magnussen o con Lawson por ejemplo podría haber llegado un poquito más arriba y haber estado cerca de la zona de puntos. Como veis foto para la historia porque ha sido así un trabajo intenso el de los mecánicos de Williams para solventar todos los problemas hasta de última hora y ahora lo escucharéis en boca de Colapinto que han tenido durante las muchas horas de reconstrucción del monoplaza del argentino para poder tenerlo listo para la salida. Y como digo problemas incluso de última hora si no escuchad atentos como lo explicaba Colapinto a los compañeros de la Fox al acabar el gran premio en Las Vegas. Y nada, la verdad que los chicos en el box hicieron un trabajo impecable para poner el auto de vuelta hoy en carrera justo antes de, creo que dos horas antes de salirse rompió la bomba de aceite así que tuvieron que abrir de vuelta toda la caja de cambios, el motor, sacar todo, cambiar. O sea la verdad que lo que trabajan estos pibes es una estatua boludo, es una cosa de loco. Pero nada, es parte de la Fórmula 1, muchos riesgos siempre y hay que seguir así, hay que con la cabeza en alto a catar ahora y a sumar un par de puntos ojalá. Problemas mecánicos de última hora cuando estaban trabajando ya en la fase final de reconstrucción les hacía parar, regresar, tirar marcha atrás y seguir luchando contra el reloj para poder tener el coche. Eso a expensas de saber si finalmente después los doctores le daban el ok definitivo a Franco Golapinto para poder estar dentro del gran premio. Porque evidentemente lo que no puedes hacer es esperar a que tengas un ok o no para poner a punto el coche para el piloto argentino. Un piloto que también ha tenido elogios y un guiño a el título conseguido hoy por Max Verstappen en el gran premio de Las Vegas. La verdad que impresionante todo lo que hicimos hace unos años, se merece todos los campeonatos que han ganado, todas las carreras, es un pilotazo. Para mí hoy en día es el mejor en la Fórmula 1, así que nada, con un auto que no estuvo a la altura en muchas carreras, capaz un auto que no fue el más rápido este año en muchas de las carreras, siguió teniendo la performance, siguió maximizando lo que tenía. Así que nada, es algo y alguien de quien aprender, es una persona muy talentosa en lo que hace y creo que, que nada, ojalá que sea así y que en algún momento le podamos ganar en un futuro cercano. Ojalá que podamos ganarle en un futuro cercano. Eso es lo que ha dicho Colapinto sobre la victoria, la cuarta consecutiva, como mejor piloto en el Mundial de Fórmula 1 de Max Verstappen, su cuarto título.